Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Bueno, lo primero de todo, feliz Navidad, que espero que estéis disfrutando muchísimo de estos días con vuestra familia, con vuestros seres queridos, con quien os apetezca pasar estos días. Ya bueno, hoy es día de Nochebuena para mí, estoy grabando a 24 de diciembre y bueno, tengo muchas ganas de esta noche cenar con mi familia, con mis padres, mis hermanos, mis tíos. Ya estamos llegando al fin de este año, del 2019, que sin lugar a dudas ha sido un año espectacular, increíble en todos los sentidos, tanto a nivel profesional como a nivel personal, como por todas las experiencias que he estado viviendo. Se ha cumplido un año desde que estoy viviendo sola, que a lo mejor puede parecer una chorrada, pero para mí significa muchísimo. Estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido. Además, por aquí por YouTube estoy alucinada, feliz y agradecida, porque justamente además hoy me mandaba mi chico una captura que le mandé el año pasado por estas fechas y era que tenía 5.999 suscriptores, o sea, estaba a uno de los 6.000 y a día de hoy para mí estamos en 23.405. Así que no puedo estar más feliz, más agradecida a todos los que estáis detrás de la cámara y nada, que desearos que paséis muy felices fiestas, que tengáis una entrada de año increíble y bueno, pues además diciembre sabéis que es mi mes del año favorito y este diciembre es de los mejores de mi vida porque ha sido un mes súper especial, lleno de sorpresas, de momentos muy muy bonitos y además pasado mañana me voy a Tailandia así que no puedo estar más feliz porque es un viaje que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer que creo que va a ser espectacular y que siempre ha sido uno de mis sueños pasar la noche vieja en un lugar de playa paradisíaco y estoy feliz de poder hacerlo. Así que nada, aprovechando eso, pues te a esto trata el vídeo. El vídeo de hoy, ya que me tengo que poner a hacer la maleta, que sí, no la he hecho todavía pues quería enseñaros un poquito pues cosas, tips, consejos, que a lo mejor os pueden venir bien también si tenéis un viaje a la vista o cuando os vayáis podéis revisar este vídeo de cosillas que os pueden hacer falta o como un checklist y además pues como ahora estamos en invierno en España, pues todas las tiendas están plagadas de ropa de invierno y quería aprovechar y llevarme alguna cosilla de verano, bikinis diferentes y tal y aproveché y hice un vídeo de ensin, que ahí tienen ropa siempre de verano y de invierno y digo, bueno, pues así se la enseño también, que espero que os guste, que os resulte interesante o por lo menos entretenido, que si no me seguís por Instagram podéis seguirme por aquí debajo que además voy a estar compartiendo todo el viaje por allí, aparte voy a grabar para el canal pero sí que intentaré todos los días subiros cosas y enseñaros cosas y compartirlo así que si me queréis seguir os lo dejo por ahí y bueno, vamos a empezar de todo aquí, una chuletilla para no olvidarme de nada un kit de vuelo, sobre todo si vais a hacer viajes largos o en mi caso que voy a hacer tropecientas mil escalas y voy a estar 32 horas de viaje pues os aconsejo que os llevéis siempre en vuestro equipaje de mano o en vuestra mochila, bolso que llevéis más a mano un neceser, que es el que yo me voy a hacer con lo básico vale, una botella de agua, yo voy a llevar también cacao porque a mí los laves se me secan muchísimo cualquiera que os guste, crema de manos también porque la piel se deshidrata también mucho un agua termal o en mi caso por ejemplo voy a llevarme esto que es un spray hidratante o sea es un hidratante en spray mejor dicho lleva agua termal pero aparte lleva también hidratación y al calmante entonces esto se pulveriza incluso encima del maquillaje y se deja absorber, no hay que secarlo luego un cepillo de dientes pequeñito para poder lavarte porque imaginaros 33 horas de viaje también unos calcetines largos gorditos porque en los aviones suele hacer bastante frío un antifaz que eso siempre siempre lo llevo porque yo soy la loca de la luz, todo me molesta entonces en cuanto hay un solo mínimo rayo de luz siempre me molesta y mi antifaz es muy importante una sudadera, un pañuelo para cubrirte el cuello por ejemplo porque el aire acondicionado suele estar bastante fuerte y también para el avión me voy a llevar melatonina para poder dormir porque claro al final hago tantas escalas y va a haber jet lag pues para que me ayude a conciliar un poco el sueño me voy a llevar este, este me lo compré en el bolario pero bueno que hay miles y cualquiera son naturales y se pueden tomar sin problema otra cosa que os puede servir a nivel de maleta ¿vale? pues de documentación etcétera por supuesto el pasaporte si fuera necesario porque vais a un país fuera de la Unión Europea y el de Ney solo nos vale y aparte de llevar el pasaporte que yo siempre lo llevo en una funda que esta me la compré en la tienda de Natura y me gusta un montón siempre os recomiendo que lo llevéis también fotocopiado en color ¿vale? por si acaso se os pierde por lo que sea yo siempre llevo mi pasaporte fotocopiado aparte del original y también aunque ahora se lleva mucho pues eso yo tengo todos los billetes de A, B, de avión y todo en el móvil en formato passbook hay gente a lo mejor que se aclara un poco, se siente más segura, se lo lleva impreso entonces cogeros una fundita para no tenerlo todo por ahí desperdigado y ponerlo todo en una funda, todo lo que necesitéis, documentación de vuelos, trenes, hoteles, excursiones que hayáis contratado todo ¿vale? entonces llevarlo todo en la misma funda y siempre viene muy bien o por lo menos a mí me funciona llevar por ejemplo candados para la maleta, yo en este caso como mi maleta que os la voy a enseñar porque es chulísima de hecho bueno ya la habréis visto por Instagram pero es esta maleta de la marca Gable con Mr. Wonderful que han sacado una edición conjunta en colaboración y me puede gustar más, o sea como de bonita es esta maleta super viaje a la vista y bueno lo que os decía ahí tiene ya el código para bloquear no sé si lo veis ¿no? sí el código para bloquear la maleta que esto a mí me encanta y no tener que ir con candados que si pierdes la llave que si tal no sé, a mí me resulta muy cómodo es importante llevar dinero en efectivos de hecho lo vamos a cambiar allí cuando lleguemos al aeropuerto de Bangkok si no luego si lo tengo que sacar directamente de allí sí que es más caro porque te cobran comisión en los cajeros entonces eso ya es un poco en función del presupuesto que llevéis y que queráis gastarlos en cada viaje pero que sí que es importante que llevéis ya el dinero en pre, o sea en pre, digo yo sacando vale en efectivo en vuestra moneda si lo cambiáis aquí bien pero sí que tenéis, acordaros de llevaros el dinero que puede parecer una piedad pero me acuerdo cuando fuimos el año pasado mi amiga y yo a Marrakech que yo lo lleve en efectivo y lo cambié allí pero ella lo cambió sacándolo directamente del cajero porque no se echó nada en efectivo y le cobraban una pasta cada vez que sacaba dinero entonces yo os recomiendo eso vale, es importante también que miréis y que hagáis investigación un poco de antemano si a la ciudad, al país al que vais tienen los mismos enchufes que nosotros y la frecuencia y la potencia que tienen en voltios y en hercios porque por ejemplo en Tailandia sí que tienen los mismos voltios son 220 como en España y 50 hercios de frecuencia pero a lo mejor en Estados Unidos suelen tener 125 entonces es importante porque a la hora de cargar dispositivos electrónicos como una cámara, como un móvil, como un ordenador, una tablet si tenéis un voltaje diferente al que habitualmente lo cargáis podéis fastidiar el dispositivo y luego el tema de los adaptadores de enchufes que por ejemplo en Tailandia sí que necesitamos comprar un adaptador que lo hemos comprado, lo que pasa que lo tiene mi chico, no os lo puedo enseñar pero bueno, que eso informaros porque en cada país tienen diferentes para que, bueno, pues valéis ya un poco previsores bueno, a mí por lo menos me gusta llevarme una bolsa de tela de ropa sucia y también un mini botiquín por lo que pueda pasar fui al hospital de mi ciudad a la especialidad, o sea, al departamento de enfermedades tropicales y allí ya me informaron, me pusieron las vacunas correspondientes y me dieron consejos de que llevarme en cuanto a medicación o un poco, pues, botiquín entonces, yo os voy a decir en mi caso lo que a mí me han recomendado pero por supuesto, en cada país al que vayáis tenéis que informaros y yo os recomiendo que vayáis al médico para que os asesoren bien y mejor entonces, en mi caso, por ejemplo en Tailandia, sobre todo lo que más riesgo es a lo mejor la hepatitis así que tenéis que mirar que estéis vacunados pero no os fiéis solamente de que estéis vacunados porque yo lo estaba, de todos los tipos de hepatitis pero hay ciertos años de vacunación en los que esa dosis no era muy potente y con el paso de los años se pierden los anticuerpos entonces, ¿qué me hicieron? a mí me vacunaron del tétanos, que yo ya la tenía pero me hicieron un recordatorio y de la fiebre tifoidea y luego me sacaron sangre para revisar y comprobar que si tenía todavía anticuerpos de la hepatitis B y a la semana, cuando me dieron los resultados me dijeron que tenía que vacunarme hacerme un recordatorio porque tenía muy pocos anticuerpos de la vacuna entonces, por eso os digo que no os confíais de tenerla porque yo la tenía y me tuve que volver a vacunar que de hecho fui ayer a vacunarme entonces, eso, tenerlo en cuenta es muy, muy importante que vayáis bien protegidos con repelente no vale cualquier repelente porque allí son otro tipo de insectos y son otro tipo de condiciones climatológicas entonces, os voy a enseñar lo que yo me voy a llevar de botiquín el referente que a mí me recomendaron es este de Goiby que se llama anti mosquitos extreme spray vale, porque este es específico para mosquitos tigre otro tipo de mosquitos y garrapatas frente al mosquito del virus del zika y en condiciones extremas y zonas de transmisión de enfermedades tropicales o sea, es específico para esos países en los que hay un riesgo superior a apósitos que yo compré unos normales básicos porque en el caso, en el hipotético caso de que fuera una herida mucho más grande pues ya iríamos al médico me voy a llevar también cristalmina para desinfectar ciertas zonas de heridas o roces, las zapatillas o lo que sea y luego también me voy a llevar probióticos vale, que en este caso pues es simplemente sacar a mi ceste de visía o sea, es un probiótico básico que lo puede usar cualquier persona que esto me lo recomiendo porque como me llevo un antidiarréico que es el Fortasec, que es bastante fuerte aunque también me recomendaran, os lo voy a decir, vale, porque llevo aquí la chuletilla el Tiorfan, el Tiorfan es otro antidiarréico más suave que el Fortasec entonces como ya tenía Fortasec porque mis padres tenían de cuando fueron a República Dominicana le pregunté que si me lo podía llevar y tal me dijo que este es más fuerte que el Tiorfan que este pues cuando, si en el caso de que tuviera pues eso, ya diarrea grave y si no, si algún día me siente algo mal la comida o estoy un poco revueltilla pero tampoco como para tomarme un Fortasec que me tomara el probiótico, vale entonces lo digo porque, bueno, eso también informal es preguntarle a vuestro médico pero yo os digo lo que yo me llevo Paracetamol, vale, me voy a llevar varios blisters de paracetamol de 650 porque un gramos es innecesario sobre todo porque si tenemos síntomas de fiebre, de gripe o lo que sea súper importante que sea siempre paracetamol, vale nunca antiinflamatorios, ni aspirina también importante os comento el tema de que os hagáis un seguro médico y de viaje sobre todo para viajes así en países pues que a lo mejor las condiciones o si os pasara algo grave pues os podéis ver en una situación un poco complicada entonces nosotros tenemos un seguro que en este caso pues nos lo hizo mi tío porque trabaja en una agencia de viajes y nos lo hizo con Cáser, creo que es pero bueno, que eso ya informaros en el que vosotros queráis en el que tengáis confianza o si conocéis ya pero sí que es importante que os hagáis un seguro médico para estas zonas porque cualquier cosa puede pasar espero que no, pero puede pasar ¿qué más cositas? aplicaciones que se nos pueden servir como mapas y para movernos un poco por las ciudades y sobre todo si no vamos a tener internet nuestra idea es coger tarjetas de internet allí cuando lleguemos a Tailandia pero de todas formas hay aplicaciones que podéis descargaros que van sin conexión a internet y que os pueden servir, por ejemplo yo esto me vino genial y de perlas cuando fui a Marrakech porque imaginaros, eso era una locura, un laberinto y de verdad que lo pasamos mal porque en el mapa no nos enterábamos de nada maps.me, vale, os lo voy a dejar todo en la cajita de info o sea las tres aplicaciones y luego por aquí también os lo dejaré y es súper guay porque os descargáis el mapa de la ciudad eso sí que tiene que ser con conexión y luego allí en esa ciudad ya podéis poner ubicaciones y direcciones y os redirige directamente sin conexión luego también Google Maps tiene una opción de sin conexión en las que os podéis descargar previamente en una zona con wifi o con datos el mapa de la ciudad o del lugar donde queráis y luego podéis moveros por ahí sin necesidad de conexión de internet una aplicación que os puede servir mucho para el tema de la conversión de moneda es la de che.com, vale, xe que es una aplicación también que podéis descargar y ahí podéis ver un poco el cambio de moneda al que está y bueno pues os puede servir también para haceros una idea de lo que os estáis gastando y controlar el presupuesto del viaje y ahora sí que sí os voy a enseñar algunas cosillas que me he comprado para llevarme al viaje algo que nos hemos comprado por ejemplo ayer en Decathlon fueron estas gafas y tubo para bucear para hacer snorkel que bueno costaban 10 euros y está genial con su fundita así que nos vamos a llevar para ver si vemos pequecitos a ver que vemos por allí me hace mucho delusión luego en Decathlon también me cogí estos pantalones rollo dora exploradora como yo les llamo que son estos pantalones así pues de tejido muy finito, muy fresquito para cuando a lo mejor hacemos alguna excursión por la selva o lo que sea es importante que vayáis con pantalón largo para que ni os rocéis, arañéis con ninguna planta y para así evitar también el tema de los mosquitos está muy guay porque por la parte del tobillo se puede ajustar con una goma y bueno pues eso, 10 euros también y lo tenéis en azul marín comentaba del pedido de sin que he hecho os voy a enseñar bikinis me he cogido este bikini en tie-dye que me encanta en color fucsia vale, la barajita es así normal y el bikini es palabra de honor y por detrás lleva ese lacito con un agujero por detrás vale, también en tonos un poco coral no me voy a probar la ropa porque esto no es un jode simplemente que me apetecía enseñaroslo porque bueno pues porque me hace ilusión luego está este bikini vale en rayas en color coral azul y dorado con la cuerda en dorado y la parte de abajo con lazo vale, entonces está muy chuli la parte de arriba viene un poco pequeña pero bueno, de todo lleva la talla S vale, luego me cogí este pantalón también corto así rollo safari pero me viene un poquito grande de cintura la verdad con los bolsillos frontales y es una talla S luego este vestido que me flipa que creo que me lo voy a poner mañana para navidad este no es de verano pero es que me gustó mucho cuando lo vi que va con el jersey, vale, blanquito y encima va el vestido de punto en gris que es que queda muy chulo de tirantes con dos bolsillos aquí y fijaros, o sea al final el conjunto va así y la verdad que me gusta un montón así que yo creo que me lo voy a poner mañana para comida de navidad este vestido verde de lunares con la manga en chota, en tejido súper súper fluido el escote también en pico con los botones estos que me gusta un montón así muy rollo vintage es muy, ya te os digo, muy fluido y luego lleva aquí la manga con goma bullionada que yo creo que la goma se la voy a cortar porque me gusta más que quede suelto luego este vestido también que me pedí que este la verdad que no me ha gustado mucho en foto parece otra cosa y luego en la realidad es otra es este blanco pero es que el tejido es como súper gordo tipo el trapo que utilizas para limpiar los cristales pues eso, y lleva la cintura con goma y luego lleva unos calados por aquí muy guays y en la manga también el vestido en sí es bonito pero es que el tejido es súper rígido y luego no hace una forma bonita en el cuerpo entonces yo creo que ese no me lo voy a llevar este vestido que sí que me lo voy a llevar es espectacular tiene el escote así un poco pico y el calado por delante y luego toda la parte de... o sea es largo, largo hasta el suelo es así como en tejido arrugado con forro, o sea no se transparenta nada es que lo más espectacular de este vestido es la espalda o sea mirad, no tiene espalda o sea es una pasada y yo ya me estoy viendo morena en la playa con este vestido y me estoy viniendo arriba la verdad luego me pedí este mono que este sí que me lo voy a llevar porque me parece súper cómodo y muy fresquito que es este típico mono que se ata con cuerdas tipo tirantes que la parte de aquí del pecho es en tejido de nido de abeja y luego es anchote vale y es en color pues eso granate con las florecitas estas en azul y verde y me gusta un montón es que es súper súper cómodo de verdad queda muy chulo luego este vestido que también me lo voy a llevar porque es que me encanta como quedan los colores y todo vais a ver que todo es muy floreado vale o sea no sé por qué pero cuando me llegó el pedido dije jolina te has pedido todo de flores pero bueno no sé me vino, me gustó y es este vale que es tipo como si fuera una margarita un girasol no sé en color verde clarito y es rollo muy vintage vale de manga corta con el hombro así un poquito abullonado y luego marcado en la cintura y de vuelo hacia abajo le va una cremañera por detrás que es con la que se ata y queda genial o sea es que queda súper chulo tengo un montón de ganas de ponérmelo luego este mono que también queda muy muy bonito que este es totalmente Tailandia en verde con la flor esta así en naranja con el cordón en el escote manga súper anchota luego me cogí esta parte de arriba del bikini para combinarla con una amarilla que tengo yo es así vale y me gustó un montón porque es como un rollo estampado acuarela flores muy 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 colorido y me gustó mucho 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 y luego por último ya este vestido verde que también es con el tirante atado y lleva pues es un escote más cerradito todo esto lleno de botones y luego tiene la parte de la falda un poco de vuelo con dos volantes y luego me pedí este bikini pero que este bikini lo voy a regalar a alguien porque como comprenderéis esto me lo puedo poner de antifaz o sea esto no 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 está hecho para mí lo siento y me encantaba porque era un bikini básico negro súper guay la verdad y el tejido es muy bueno pero la S no he acertado o sea me tendría que haber pedido una M y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido lo dicho no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo que todavía queda otro más antes de que acabe el año y que nada lo he dicho que paséis muy felices fiestas feliz año que el año que viene tengamos todos lo mismo o mejor sobre todo en cuanto a salud que es lo más importante que gracias por estar ahí que disfrutéis muchísimo de estas fiestas y que os mando un beso gigante ¡Mua!